Música Mi nombre es José Manuel Servín, yo actualmente estaré apoyando a Vio en el área de mercadotecnia un poco, más que nada de la mano con Ale y también algunas estrategias en redes de mercadeo. ¿Por qué voy a estar apoyando yo esa parte? Desde que yo era muy chico, desde que yo tengo memoria, mis padres son networkers profesionales y ellos han estado trabajando constantemente en diversas empresas de redes de mercadeo. Ellos actualmente están en otro proyecto, están muy felices allí, sin embargo yo quise experimentar nuevas cosas. Entre eso pues, yo desde antes ya conocí al licenciado Pedro Rubalcaba, desde mis 17 años yo comencé, o yo lo conocí a él, comencé con el proyecto de redes, alcancé ciertos niveles en una empresa y pues por cuestiones de la vida yo dejé el contacto con el licenciado Pedro. Sin embargo afortunadamente hace pocos meses retomamos el contacto y platicando también con él, yo encontré algo en esta empresa y yo se lo dije así de claro a Pedro. Espero que no me esté escuchando. ¿Qué es lo que yo le dije a Pedro? A mí me interesaría estar en vivo si es que nos vamos a los grandes niveles. Y él dijo adelante, vamos por esos niveles. Entonces algo que a mí sí me gustaría es aplaudir y agradecer al licenciado Pedro por la confianza que está teniendo conmigo. Créanme que yo estoy enfocado en resultados, yo soy una persona que se enfoca mucho en los resultados. ¿Qué es lo que deseo? Facilitar mayores herramientas a los líderes de BIO para que ustedes puedan crecer a los niveles que ustedes deseen. Entonces a mí sí me gustaría también mandar un aplauso al licenciado Pedro en este momento, por favor. Y bien, también cuál es otra de las razones por las cuales yo decidí comenzar el proyecto de BIO, sobre todo en este momento como staff. Deseo conocer el corazón de la empresa, es lo que más me interesa a mí en ese momento. Conocer el corazón de la empresa, que el licenciado Pedro Rubalcaba me ha dicho que debemos facilitar herramientas, y ese en ese momento va a ser mi trabajo junto con la coordinación de Ale y otros compañeros de staff. Vamos a estar facilitando herramientas para que entre más simple sea esto, sea más duplicable. Imaginen esto, deseamos visualizar esto en el momento en el que nosotros les pongamos un video de menos de 15 minutos, 10 minutos a lo mucho, en el que tú lo puedas compartir en cada casa. Y las personas me digan, oye, entonces ¿qué tengo que hacer? Es muy fácil, asóciate conmigo, asóciate a la empresa, la empresa nos va a proveer todo. ¿Qué es lo que me tengo que aprender? Muy simple, la información que yo tengo, compártela en las demás casas, punto. Es algo tan fácil, y entre más fácil lo veas, más fácil lo vas a duplicar. ¿Qué tal cuando llegas? Y yo me acuerdo perfectamente de algunos líderes, inclusive Pedro lo hizo cuando nos vimos la primera vez que me dijo, tómate este café. Y es una maravilla en este momento vivo, cuando yo lo estoy conociendo más y más. Es tan simple que cada que tú te estás lavando los dientes, sabes que te están pagando. Y la gente en ocasiones dice, es que es más caro que la pasta. Ok, sigue consumiendo la pasta que en tu vida te va a pagar. No importa, si quieres hazlo, no hay ningún problema. Ahora, todavía vamos a rematarle más. En la mañana yo estaba usando shampoo de diamantes. Le decía, Pedro, a veces hasta me dan ganas de comer, me lo huele muy rico, la verdad. Pero es muy padre, porque mientras tú te estás bañando, sabes que te están pagando. Únicamente, ¿qué es lo que debes hacer? Conseguir a más personas que hagan lo mismo que tú. Hacer cambio de hábitos, cambio de productos. ¿Qué más? La duche. Es que yo no lavo. Yo nunca la he lavado, la verdad. Pero sería interesante probarlo. ¿Sale? Jabones. Desodorante. Es, en verdad, créanme que cuando ustedes crean la conciencia, en este caso del networker, lo entiendes, lo duplicas. Como dicen, sabes que tú llegas a una casa, yo voy a la casa de Vero Calvillo, yo sé que no voy a encontrar, no voy a encontrar, no vamos a hacer promoción de marcas aquí. Nada que no se ha habido. Y es emocionante que mientras tus hijos están haciendo deporte, o van a la escuela y dicen, ¿sabes qué? Tómate ese, usa este desodorante. Que al hijo no le gusta. Con la pena, hijo, esta empresa sí te paga. Créanme que el hijo te lo va a agradecer. Así me lo hicieron a mí en algún momento, mis padres. Porque me decían, ¿sabes qué? Este producto no. Este sí, porque este es de nuestra empresa. Este sí nos está pagando. Así que pregúntate en este momento, si tú no estás teniendo el éxito deseado en redes de mercadeo, al día de hoy, pregúntate si todos tus hijos, si toda tu familia está usando el desodorante. ¿Así de consciente debe ser mi negocio? Sí. Es que yo no estoy creciendo, no estoy duplicando. La gente no está consumiendo como yo desearía. Pregúntate si en tu casa, toda tu familia está consumiendo únicamente la pasta de bio, ganodent. ¿Sí? ¿Explicó? Y yo sé que en mi casa ya no va a haber Nescafé. No, es que está bien rico. Está más rico el de bio. Es que en este momento a mi hijo le encanta el chocolate abuelita. Yo acabo de oler la maltea y huele mucho más rico, la verdad. ¿Sí me explico? Hasta ese punto de conciencia. ¿Qué es lo que tú debes hacer únicamente? ¿Cuál es la idea de esto? Y así de fácil compártelo, sobre todo con los chavos. Cuando tú lo platicas con ellos es decirles, a ti te gusta una película. ¿La última película que hayan haya visto? ¿Algún ejemplo? ¿Sinsajo? Ok, Star Wars. Star Wars. La mayor parte de las personas es Star Wars. ¿Sale? Ok. Imagina que tú vas al cine. Vas al cine, te encanta la película y sales con tus amigos a recomendarla. ¿Sí me explico? Y dice, ¿sabes qué? Tienes que ver Star Wars. Y llega Lucio Campos, me va a saludar y va a decir, espérate, espérate. Primero va a ver Star Wars y después saludame. Casi, casi. Porque te encantó la película. ¿Vamos bien? Dime cuándo vas a llegar al cine. Están en el cine en taquilla. Oye, ¿sabes qué, José Manuel? Vino Lucy, vio la película, ahora por eso te doy tu boleto gratis. Te doy las palomitas. No, las palomitas salen mucho más caras. Te doy tu pase. ¿Creen que sucede eso? Dos por uno de perdida. En tu vida va a pasar. En serio, me encantan las personas que traen sus tarjetas de clientes frecuentes. Y yo a veces les pregunto de X y les digo, oye, ¿para qué la estás juntando? Es que entre más puntos juntos y no sé qué, me van a dar no sé cuántos pases. Y están casi todo el año. Oye, ¿sabes qué? A mí no me interesa pasar al cine. A mí me interesa que tú me des dinero. Pues, ¿qué crees? Este sistema es tan noble que realmente lo está haciendo. Cada que tú compartes a una familia que pueda cambiar su estilo de vida, que pueda cambiar sus hábitos alimenticios, Bio4 te está pagando. Es algo tan simple que en verdad, cuando tú realmente te haces consciente y dices, ¿sabes qué? Tienes razón. Acabo de comprar el súper y yo no conocía toda la línea que ofrece Bio4. Yo sé que todos ustedes ya la conocen. Que ya no hay… ¿Qué les gusta? Para los chavos, para los hijos. Ax, Rexona. Y es tan fácil promoverlo en los jóvenes. Decir, ¿sabes qué? El desodorante. Sobre todo si el hijo va al gimnasio, va a entrenar, por ejemplo. Decirle, ¿sabes qué? ¿Qué es lo bueno de este desodorante? Es ecológico. ¿Qué otra cosa? ¿No huele? Algo tan simple. Hay que hacerlo más simple. ¿Sale? No tanto, no tapan los poros. Vamos, vamos. Más simple. ¿Al joven qué le interesa? No hueles feo. Y aparte cuando vayas con la novia, no te preocupes, ya no vas a apestar porque yo te he visto cómo tú usas todo el axe en todo el cuerpo y aparte te pones tu perfume y ni siquiera lo disfruta la novia. Con ese desodorante no vas a oler y ponte todo el perfume que quieras y te va a querer más. No tanto el ahorro. Al joven no le interesa el ahorro. Pero pónselo así de simple. Bueno, ya si es un joven independiente, sí, sí le interesa muchísimo el ahorro. ¿Sí me explico? Pero haz lo más simple, lo más simple que puedas. Yo no... Falta todavía conocer más los productos de bio, definitivamente. Poco a poco los voy a ir conociendo. Pero también ustedes atrevan a experimentar todo lo que puedan. Sientan la sensación de cada producto. Casi, casi hasta les diría, ¿sabes qué? El shampoo de diamantes yo creo que sí. Así como probarlo tantito, decir, ah, pues conozco a fondo el producto. No tanto la parte de investigación. La parte de investigación, qué maravilloso. Para eso está Pure Life. Que ellos se encarguen de todo eso. La parte administrativa, que Dios se encargue de todo eso. ¿Qué es lo único que yo tengo que hacer? Compartir. Y mejor aún, ¿qué es lo único que yo tengo que hacer para poder tener éxito en bio? Toman mis productos. Es algo muy simple. Tomas tus productos. ¿Qué me refiero yo a que ustedes tomen sus productos? Tu activación quincenal. Tomo mis productos, recomiendo mis productos, recomiendo los productos y me pagan. Es algo muy, muy, muy simple. ¿Vamos bien? ¿Qué otro producto ustedes pueden saber que es de consumo diario? ¿Sabes qué? Esto lo estás supliendo, lo estás quitando y estás tomando este. La duche. Ay, me falta comprar el bloqueador. ¿El bloqueador? ¿Todo? El biopropóleo es este, ¿no? Forbel. Todavía aceptaría un poquito el pretexto. Imagínense, que yo no les voy a comprar eso. Si una persona me dijera, ¿sabes qué? Es que solo tenemos un producto. Tienen muchísimos. Y para todos. El ahorrador de gasolina. Les voy a dar una pequeña fórmula, se las voy a compartir. Esta sirve no nada más para hacer contactos en redes de mercadeo. Sobre todo también para las personas que son un poquito introvertidas. Que a veces les cuesta un poco hacer la plática. ¿Sale? Quien desea tomar nota, adelante. ¿Sale? Yo siempre uso el form. Y yo he estado muy casado con el form. Es una pequeña clave para que tú puedas comenzar a sacar más contactos, hacer plática. Cada que tú conoces a una persona, no le sueltes todo el choro de tu empresa. Créanme que las personas se interesan mucho más cuando tú las escuchas. Y se quedan con una mejor impresión. Porque imaginemos que tú has platicado con alguien y así de ¿Y en qué momento le puedo meter? ¿Y en qué momento le puedo meter? ¿En qué momento? ¿Aquí? No, no, aquí no. Voy a esperar. ¿En qué momento le digo? ¿En qué momento? Tú escúchalo. A las personas nos encantan que nos escuchen. Nos encanta que nos escuchen. Después de que nos escuchen, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué te preguntan después de que ellos ya terminaron de platicar? ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? Yo en muchas ocasiones decía soy constructor en marketing y liderazgo. ¿Y ya? ¿Y qué es lo que voy a esperar? Que me pregunten ¿Pero qué es eso? Después te platico, no te preocupes. Porque a mí me interesa primero hacer un amigo en ese momento. Antes que socios, amigos. Eso lo aprendí de un gran mentor. Antes que socios, amigos. Haz amigos. Este negocio es de amigos. Ahora tampoco es ver a todo mundo como una persona a la que le voy a dar el plan de bio. ¿Es lo más ideal? Sí, pero se te va dando poco a poco. Entre más natural eres, mejor te va a ir con esas personas. ¿De qué le puedo hablar? ¿Alguien conoce esto? ¿Esta fórmula? ¿No? ¿No? Cuando yo platique con una persona voy a usar el form. ¿Qué significa el form? La F significa familia. A la gente nos encanta hablar de nuestra familia. ¿Cómo están tus papás? ¿Cómo están tus hermanas? ¿Cómo está el esposo? ¿Cómo está la esposa? ¿La suegra? ¿Se me explico? ¿Familia? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo les ha ido? ¿Me acuerdo de tu papá? ¿Hacía esto? ¿Sigue con su negocio? ¿Se me explico? No hay una regla tampoco fundamental de hacer una conversación, pero eso te puede dar una idea. ¿Vamos bien? Familia, les voy a hacer el examen al final. ¿La O qué significa? Ocupación. ¿A qué se dedica? ¿Si sigue con el proyecto? ¿Uno mismo? ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Cómo? ¿Ahora qué vendes? Ok. Ocupación. Y ahí les va otra cosa que… Yo en ocasiones… Yo sé que envío no pasa. Yo sé que envío no pasa, pero me ha tocado escucharlo de muchas empresas, yo sé que aquí no pasa. Llega una persona y te dice yo sé que a ti no te gusta tu trabajo, tengo algo para ti. Imagínense que si a mí me dijeran eso, le decían oye, cállate, me encanta a mí mi trabajo, cómo me estás ofendiendo y tú qué sabes, a mí me gusta. Pero qué tal si en lugar de eso yo le diría oye, me imagino que te encanta tu trabajo. Es al revés. Pues ni tanto. ¿Sí explico? Hay que suponer que les va muy bien a las personas y ojalá les vaya muy bien. R, ¿qué significa? Por ahí. Recreación. Recreación. ¿Qué es lo que les gusta hacer? Sus hobbies. También por ejemplo de la familia. Es que a mi hija le encanta ir a ballet. Es que mi hijo quiere aprender alemán. ¿Para eso qué se necesita? dinero. Dinero. Entonces, si tú hablas un poquito de los hobbies, de él, de los hijos, es que sabes que a mí me encanta el montañismo, es que a mí me encanta viajar. Vámonos por la parte de un ingreso extra. ¿Y M qué significa? Mensaje. A partir de que yo logro juntar estas tres, familia, ocupación y recreación, yo voy a crear el mensaje correcto. Porque probablemente yo pueda llegar con una persona y decirle, oye, ¿sabes qué? Tengo la solución a todas las deudas que tú tienes. Y ni siquiera has platicado con él. Y tal vez ni siquiera tiene deudas. Pero probablemente tiene un familiar que requiere producto. ¿Sí explico? Porque también en ocasiones yo le puedo decir a una persona, ¿sabes qué? Yo creo que puedes conseguir un mejor trabajo. Oye, espérate, a mí me gusta mi trabajo. ¿Pero qué crees? Me hace falta dinero para mis pasatiempos. Entonces, ¿qué le voy a decir? La parte de recreación, ¿qué significa esto? Tener más tiempo. O probablemente en ocupación a mí me va de maravilla. Pero deseo estar más tiempo con mi familia. ¿Sí explico? Esto va siendo una pequeña lluvia de ideas para que tú puedas ir creando un mensaje con la persona. El mensaje correcto para la persona correcta. Porque también en ocasiones muchos prospectos se nos van. ¿Por qué se nos van? Porque no supimos darles el mensaje correcto. Ahora, apúntalo si quieres, apúntalo. Las personas que se asocien contigo no lo van a hacer ni por el producto ni por el plan de pagos ni porque es una empresa mexicana ni por la biofísica. No es cierto. Sí, sí, entran por eso. No es cierto. Las personas están entrando a tu red porque tú con tu nombre y apellido eres la solución a lo que ellos están buscando. Tú eres la solución a lo que ellos están buscando. Por tanto, tú debes ser atractivo. Tú debes ser atractivo. Cuando tú comienzas este negocio de bio eres recompensado o castigado por la vida que tú llevaste en el pasado. ¿Qué significa esto? Que si yo era una persona desde joven, bueno, yo sé que aquí todos somos jóvenes, pero desde chiquito yo era una persona muy trabajadora, yo era una persona muy movida, yo era una persona muy confiable, ¿qué es lo que va a suceder? Que las personas fácilmente van a confiar en mí, voy a ser recompensado por lo que yo he hecho en el pasado o puedo yo ser castigado, ¿qué significa que yo puedo ser castigado? Imaginemos que yo no era muy responsable, que no me cuidaba, que no me gustaba estudiar, ¿creen que las personas fácilmente puedan confiar en mí? ¿no? Pero, ¿qué es lo más hermoso de esta profesión? Que tú puedes hacer cambios radicales en esta profesión, sobre todo por toda la capacitación que ofrecen, es impresionante, ¿verdad? Te da existencia o la 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 Gracias.